Muy buenas, bueno pues ya estoy aquí en la nueva vida de Cori, ya me pongo las pilas para editar, grabar y subir y ya está, ya me veis muy breve aquí, una breve explicación de por qué no os he estado un poquito ausente es, como ya sabéis, tengo un pisito, aquí os dejo el link de donde está mi vídeo en anteriores vídeos y nada, he tenido, he estado muy ajetreada y no he podido hacer nada y ahora que estoy más tranquila y he terminado del pisito, solo falta decorarlo y todo pues nada, pues ahora puedo grabar y así ya poder, lo que hace es lo que me gusta a mí que es hacer mi vida y que la veáis y nada y bueno, pues este vídeo que va hoy es sobre la post depresión de haber cogido esos kilos de más en las vacaciones, que son un poquito asquerosos, pero nada, que son dos o tres kilitos pero ¿cómo eliminarlos? pues esto es lo que hago yo, así que venid conmigo, que lo vais a ver Quiero dejar también bastante claro que la gente se piensa que no comer grasas quiere decir que vamos a adelgazar antes no, hay muchas grasas, amigos, y las grasas son indispensables pero tenemos que comer las grasas saludables ¿y qué tipo de grasas hay saludables? pues podemos poner dos o tres ejemplos por ejemplo, el aceite vegetal, el aguacate, algunos frutos secos esos son grasas saludables que son indispensables y que tenemos que tomarnos en nuestra vida diaria o sea que eso de grasas hay que evitarlas, falso bueno, y ahora que cambiamos, sabéis que esta dieta es totalmente saludable que no la hacemos por perder muchísimo peso, no además de que cuando llegamos de vacaciones hemos comido muchísimo y queremos hacer también un poco de depuración va muy bien y nosotros seguimos más o menos siempre esta dieta durante poquito y sobre todo mucho, mucho ejercicio hay que decir también que alternamos proteínas, hidratos y grasas y que los hidratos y las grasas las utilizamos la primera mitad del día y las proteínas las repartimos durante todo el día y sobre todo, mucha proteína por ejemplo, la proteína animal pues hay que saber clasificarla porque muchísima puede dañarnos al hígado o al riñón como ya os he explicado, hay que comer poquito a poco y sobre todo, lo que es el desayuno lo que os he explicado un vasito de leche de soja le añadimos un poquito de avena 50 gramos de avena y luego 5 claras y una yema que normalmente yo el pote lo compro en el Consum y me va fantásticamente súper bien porque ya está preparada y no tengo que desperdiciar ningún huevo eso para el desayuno esencial porque nada más levantarte tienes hambre yo creo y mucha gente le pasa eso luego para el almuerzo suelo comerme dos rodajas de pavo o pan integral con la latita de atún y la latita de atún al natural siempre al natural porque si lleva aceite de no sé qué aceite no, esas tienen grasa entonces al natural siempre y luego hay que escurrirlo bastante y algo de fruta pero nada, una pieza luego a continuación vamos a la comida la comida pues sí, unos 50 gramos de pasta, arroz y luego 150 gramos de carne y luego pues sí un yogur desnatado que yo uso mucho el Vitalinia la marca D'Alone que me va fantásticamente súper bien la verdad luego para quien es de estar estreñida pues va muy bien y luego pues antes de la actividad física que solemos nosotros hacer deporte yo porque lo tengo en casa porque tenemos alucinación bueno, nada una de estas de multifunción y la utilizamos bastante y yo y mi pareja pues y si no pues nada 30 o 45 minutos de correr o bicicleta va perfecto pues nada antes de la actividad física nos tomamos unas unas nueces o un kiwin algo así que sea un poquito fuertecito para que luego nos entre y después de la actividad física pues un plato no, un plato no lleva bien porque sabes que dentro de una horita o dos vas a ir a cenar y para cenar pues super light menestra de verduras que nada si no lo sepáis un conjuntito de verduras que puede haber judías guisantes un poquito de zanahoria col, brócoli eso va muy bien hervido un poquito de acelio un poquito de sal va fantástico y que más que más que más y sobre todo un pescado y quiero aclarar por favor hay que dejar de consumir el panga sé que en muchos mercados ya en supermercados ya ha dejado de existir y ya lo han quitado pero quien aún lo haya visto no hay que consumirlo ¿vale? o sea el panga borrar y hay gente que con todo eso se queda con hambre bueno es normal a partir de las dos horas después de que se de haber cenado dos horas normalmente pues nos podemos tomar un té verde que va encima muy bien para descansar relajarte para dormir y va bien para el estómago la verdad que a ver no es de yo no me lo tomo mucho para que el gusto no que me guste mucho pero mi pareja yo se lo hago porque normalmente más que una noche le da un poco de ansiedad y antes de entrar al mueble donde tenemos pues las cosas que no debemos comer pues un té verde y se acabó la broma y nada como decía hay que comer muy bien saludable siempre y sobre todo hacer deporte que eso es maravilloso lo que no hay tiempo no tenemos tiempo porque siempre vamos ajetreados con el trabajo que tenemos pero hay que dedicarnos un poquito a nosotros también quiero bueno quiero decir ante todo que esto es una dieta que hemos elaborado nosotros o sea que no es una dieta que hay que seguir a rajatala nadie que es una dieta que nos sirve a nosotros y que puede ser una pauta para vosotros pero para perder una cantidad exacta de kilos siempre que haya un profesional o un nutricionista donde te entera a decir lo que tú debes comer y lo que no debes comer y lo que tienes que hacer pero para nosotros nos va bien no quiere decir que a todo el mundo le vaya bien cada uno es libre de hacer lo que quiera pero yo digo que eso es una pauta puede ser pero que está elaborada por nosotros ya estamos corriendo llevamos dos minutos y está reventada la coli ¿cómo vas? ¿cómo vas? ¿qué tal? venga bueno y si os ha gustado ya sabéis lo que tenéis que hacer dadle a like suscribiros a mi canal y si os ha gustado este tipo de vídeo o queréis hacer otro tipo de vídeos pues me lo podéis consultar a mí y dejadlo en los comentarios de aquí abajo y yo estaré encantadísima por favor así que hasta en breve ¡Gracias!